Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, hoy vamos a resolver esta ecuación logarítmica tan bonita. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos. Bueno, así que ahora os toca a vosotros. Venga, intentad la hacer, a ver si os sale. Bueno, yo supongo que a mis alumnos todos les tiene que haber salido bien, eso espero. Bueno, vamos a ver si soy yo capaz de resolverlo. Bueno, entonces, en primer lugar, a mí este logaritmo me está molestando. Ahí me está molestando, entonces lo voy a pasar por el otro lado dividiendo. Porque no haya hecho esto de principio ya, pues no sé dónde habrá ido, pero seguro que a ningún sitio. Bueno, y ahora un producto, otro logaritmo, pasa dentro en forma de potencia. Entonces tendríamos que el logaritmo 16 menos x al cuadrado es igual al logaritmo de 3x menos 4 elevado al cuadrado. Y los logaritmos se nos irían y ya tendríamos una ecuación normal y corriente. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve como hemos resuelto toda la vida. Ojo que esto es un binomio al cuadrado. Luego, hay que hacerlo, ¿eh? Eso daría 9x al cuadrado, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 3 por 4, 12 por 2, 24x, más el cuadrado del segundo. Bueno, los binomios, y sé que os he dado mucho la chapa con esto, son principal fuente de errores. Así que, ojo, no comentáis el error. Venga, entonces me va a quedar una ecuación de segundo grado, paso todo para el mismo lado, menos x al cuadrado, menos 9x al cuadrado, menos 24x, más 16, menos 16 es igual a 0. Venga, opero y me quedaría menos 10x al cuadrado, menos 24x, menos, no, aquí es un más, ¿eh? Un poco gañán, igual a 0. Bien, y nos queda una ecuación de segundo grado incompleta, que en casa todos seguro que la sabéis resolver perfectamente. Pero bueno, por si acaso, la voy a resolver ya. Saco factor común, menos 10x más 24 es igual a 0. Tenemos ya de aquí, recordad siempre, la solución x igual a 0, y la subrayo, no me la vaya a comer, y menos 10x más 24 es igual a 0. Me quedaría x igual a menos 24, y menos 10 pasaría dividiendo partido de menos 10, lo que es 24 décimos, que son 12 quintos, o si alguien quiere, 2,4, que también valdría. Bueno, como más os guste, es decir, ya lo podemos hacer, la resolución en forma de fracción o en forma décima, como queráis, bueno, 24 entre 10 es muy fácil hacerlo, y bueno, no siempre lo hago, ¿eh? En los anteriores vídeos, en algunos quizás no lo haya hecho, pero en este voy a hacer la comprobación. Es cierto que algunos profesores la exigen y otros no. Yo entonces, como no sé lo que quiere vuestro profesor, yo en este caso la voy a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que tengo que hacer la comprobación? Bueno, lo que tengo que hacer es, en el original, sustituir la x por 0. Así de sencillo. Sería logaritmo de 16 menos 0, partido logaritmo de 3 por 0 menos 4. Bueno, igual a 2. Si x es igual a 0. Luego, cuando yo obtengo la comprobación, un logaritmo negativo, eso es imposible. Esto no. Eso no puede ocurrir. No existen logaritmos de números negativos. Luego, el x igual a 0 no me vale. Es una solución no válida. ¿Lo habéis entendido? Siempre que sustituyo la original y me da un logaritmo negativo o logaritmo de 0, si no coge la calculadora y calcular logaritmo de menos 4 en caso. Ya veréis cómo pone, mate error. O calcular logaritmo de 0, que pone mate error. Sin embargo, si pone logaritmo de 16, no tengo ni idea del número que dará, pero da un número. ¿Vale? Bien. Y ahora hacemos la comprobación. Vamos a coger amarillo. Para x igual a 2,4. Y sería logaritmo de 16, unos 2,4 al cuadrado. Un poco rollo, la verdad. Y logaritmo de 3 por 2,4 menos 4 igual a 2. Y cogemos y tiramos de calculadora, que yo no la tengo. La tengo aquí. ¿Vale? Y me da 10,24. Y ahora logaritmo de 3 por 2,4 menos 4. Y da logaritmo de 3,2 igual a 2. Como los dos dan positivos, la solución decíamos que estábamos haciendo, si x es igual a 2,4, luego esa solución es válida. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado clarísimo. Bueno, el que os exija la comprobación hacerla, y el que no, pues yo no la haría. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. ¿Vale? Quiero que quede muy claro que solo existen logaritmos de números positivos y de 0, no. Y si no, cogerlo con la calculadora. Porque según vayamos avanzando en matemáticas, cada vez aparecerán más logaritmicos. Bueno, pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y a disfrutarlo.